Pues, hasta la finiquera nos vamos por acá, torrenciales de la sierra. En hogares salió pa' la finiquera, en su droga va cruzando la frontera. Está dispuesto a pegarle duro al trabajo, y otros meses sin descanso, que no se sabe la carne. Siempre va con la mente bien positiva, siempre la verán mentiras, cuando se pone a jalar. La dama que en el corrido le presentó, su nombre ya por ahorita voy a dar. Carla Enriquece es el que lleva por nombre, como Navarra responde, cuando le gritan por ahí. Por donde quiera tiene muchos amigos, con unas acciones de esquilo, y su forma de cantar. Mucho tiempo le anduvimos la tallando, la navaja también hoy en Culiacán. Por en hogares y la ciudad de Tijuana, y la Unión Americana, es donde vine a parar. No fue fácil, fueron muchos los esfuerzos, para ganar el respeto, yo tuve que barba ya. Otra vez ya se llegó el fin de semana, como siempre y andan buscando lugar. Con intenciones de pasar un buen rato, ya la vieron en la tajo, con sus amigos por ahí. Y la higienerona que nunca le falla, con las pasinas bucanas, ya la fiesta va a empezar.